¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Trackers of Europe y vamos a ver qué tal está este jueguito de trailersitos. No sé por qué está tan bajo el volumen. A ver. Ahí está el máximo, está a tope. Está raro. Configuración, ¿qué hay por acá? Muéstrame, lista. No sé, está raro este juego. Ah, garajes, camiones, balance, conductores. A ver, camiones. Están como muy pequeñitos los menús, no sé. Por acá, cambio, imagen, nombre, garaje, Frankfurt, cambiar perfil, cancelar. A ver, vamos a darle conductor. Oh, ok. Para todo tengo que primero customizar a mi monito. Entonces, nombre del piloto, vamos a ponerle así. Así, Meru. Y nombre de la empresa, le vamos a poner chochete loco, chochete loco. Ok, ahí estamos. Garaje, Frankfurt, crear perfil. A ver. Cargando tienda, pues yo creo que no va a cargar porque no estoy conectado a internet. Camiones. Ahora sí puedo entrar acá o qué. Oh, acá están los camiones. Hay unos cuantos. A ver, vamos a ver cuántos hay. Le voy a dar rápido, rápido hacia adelante. Ah, solo son esos, son como cinco. Son como unos cinco camiones, como mucho. Y ya está. Bueno, vamos a darle regresar. Creo que no tengo dinero. Ah, tengo diez mil, me completo ese. Solamente ese completo, así que vamos a agarrarlo. Conducir. Ajá. Slot uno, asignar. Y a conducir, mijo. Comienzo el motor. ¡Oh, jole! ¡Oh! A ver, le soltamos la chanclita, ok. Freno de estacionamiento prendido. ¿Cómo apagamos el freno de estacionamiento? ¿Reversa? No, 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 no. ¿Para adelante? No sé cómo apagar el freno de estacionamiento. A ver, ¿cómo se le hará? Direccionales. Mi trailer, toda la cosa. Eh... Peligro. Servicio de luz de cabina. Diff cerrar. Modo de encendido. Pues yo supongo que tiene que estar aquí. Pero no lo encuentro. A ver, espera. Configuraciones. Tendremos configuración gráfica. Ajustes. Gráficos. Ultra. Disfraz. ¿Qué es disfraz? Tengo una idea de qué es disfraz, pero se ve que es lo más... Intensidad de floración. Escala de representación. Resolución. Alto. 60 frames. Todo al máximo, compa. Ahí mero. Fierro, a ver. Ah, pues sí cambió bastante, pero... ¡Hola! No, super turbo. Cambió, pero... ¡Ah! Aquí, aquí, aquí se quita. Mira. Creo que aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, cuidado, cuidado, papi. Cuidado, papi. Cuidado. La cámara, a ver. ¿Qué cámaras tenemos? Mostrar trabajos disponibles. Sí. Este mero, de una vez. Agárralo. Ese, agárralo, compi. ¿Cómo se agarra? Conseguir trabajo. Sí. Un poquito complicado el menú, eh. Pero, pero todo bien, todo bien. A ver, cámara, otra cámara. Hay que sacar otra camarona. Es la normal. La verdad es que me gusta mucho esa cámara que tenemos acá. Pip, 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 pip. Uy, ¿y sabes también que está difícil? Los controles no... O sea, el volante no regresa solo. Tú lo tienes que regresar literalmente a su posición o si no, no se endereza solito. ¿Ganchó o no ganchó? ¿Cómo que no ganchó? Tengo que picar algo. Aquí me aparece un... ¡Ah! ¡Ah! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Oh, no, espera, 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 espera. Acá me aparece un dibujito de por dónde va el ganchito, mira. Ahí, por ejemplo, la estoy zurrando. La super zurré, la super zurré. Espera, para adelante, para adelante. Aquí, aquí lo saco, aquí lo saco. Frena, frena, frena. Hay que darle derecha, hay que darle derecha. Un poco más, un poco más. Espérate, espérate, espérate. Ahí, mira, mira. Eh, frena, 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 frena. Reversa ahí, ahí alineado y tiene que entrar. ¡No, no! ¡Pero el volante, concha! ¡Le vale el volante! ¡Ah! ¿Esto es modo, esto es modo super difícil o qué? Es que el volante no se regresa solo, hijo de su pin, Floyd. Neta que eso le pone demasiada dificultad. O sea, mucha, mucha, en serio. Soltar la chancla, hay que soltar la chancla. Ahí tiene que capear, ahí tiene que capear, ahí tiene que capear, ahí tiene que capear. Un poquito de, un poquito de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, lo que me costó gancharla! Lo que me costó ganchar el camión, eh. Me costó un buen... Hay que quitar el zoom. Ahora sí hay que tomar la ruta. Vaya, tendrá otro, otro método de controles. Porque estos, la verdad, están bien difíciles. ¡Oh, la bestia! ¿Ya he hecho qué? ¡Se me apagó el camión! ¡No, se me apagó el camión! ¡Se me apagó el camión, banda! Ahí está, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Todo bien, voy a la izquierda, voy a la izquierda, compadre. ¡Ah, se está haciendo de noche! Prende las luces, papi. Prende... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué realista juego! Vaya, que sí se... Sí se... Sí lo han mejorado, eh. Como que estos compas no sacaron otro juego. Nomás por sacarlo. O sea, se ve perrón. Se ve perrón. Mira, el mundo como se ve bien bonito. ¡Oh, esto sí está bonito, este juego, eh! Tenemos luces altas. ¡Oh, ahí está, ahí están las largas, las largas! Mira, vamos a bajarlas. Apagamos, prendemos, largas. ¡Oh, hasta se ven bonitas las luces! Ahora sí hay que soltar la chancla bien macizote. ¿Tendrá soporte para Justin? Parece que no. ¡Nope! Efectivamente no tenemos soporte para Justin. No importa, hay que conducir, hay que conducir a máxima velocidad. Voy a conectar el otro Justin, amigos. Probablemente se desconecte, pero volvemos en corto, ya se la saben. Ya te la sandwich, mijo. ¡Ahí va! Ah, pues no se desconectó, qué bien. A ver, para ver si el otro Justin funciona. ¿Funciona el otro Justin? ¡Nope! Y en configuraciones podremos setear algo del Justin. Control, botones, gamepad. Mira, aquí está gamepad. ¡Oh! Se puede mapear y toda la cosa. Inclinación, ¿cómo se juega? Camión. Estabilidad del camión. Modo de engranaje. Estabilidad del remolque. Rigidez de la suspensión. ¡Oh, hay bastantes cosas! ¡Ah, espera, espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me salgo, me salgo! ¡Oh, qué bien se ve la tierrita! ¿Vieron eso? ¡Oh, y eso fue bárbaro! A ver, vamos a darle por la tierrita. Espérate esto. ¡Oh, cámara! ¿Cómo? ¿Cómo aceleraré con el Justin? O sea, ¿puedo mover la cámara? Pero no veo un botón para... ¡Ah! A lo mejor se me apagó el camión porque como choqué... A ver. ¡Oh, y no! Ahí lo apagué. Ahí está. Ahí lo prendí. Ahí lo prendí. ¿Puedo girar? Pero, a ver. ¿No puedo conducir? Gamepad. Acelerador. El acelerador con este, mijo. Ahí está. ¿Y el freno? La vida es un riesgo. Sin frenos, compadre. Ahí está. Operación de Gamepad. Ahora sí. Acelérale. Acelerale, chofer. Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Ajá. Ajá. Acelerale, chofer. Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Ajá. Ajá. Oye, qué bien. Qué bonito juego. Me está gustando mucho. Mira. Es muy sensible a la hora del volantazo. O sea. Fíjate. Fíjate, por ejemplo. Si me quiero salir para allá. Le tengo que dejar presionado un buen rato. Hola. Para poderme salir. Mira, mira. Ahí se supone voy levantando polvazo. A ver. Ah, perro. Voy levantando una de polvo. Bien matón. Oye, que me gustó. Este juego. Estoy enamorado de este juego. Está muy, muy perrón. Acelerale, chofer. Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Ajá. Ajá. Acelerale, chofer. Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Voy muy lento. Eso sí. Dislike. Y creo que es realista a la hora de conducir. Pero no es tan realista. Por ejemplo. Gasolineras. Mapa. Y todas esas. Digo. O sea. Así. Gasolinera. Lavar el camión. Descansar a tu monito. O sea. Creo que aquí me la voy a poner. Creo que aquí me la voy a poner. Oh, lo, 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 lo. Efectivamente, banda. Me la puse. Me la puse bien machín. Pero no pasa nada. Mira. Aquí agarramos terracería. Qué bonito mapa. Vamos. Tú puedes, camión. Tú puedes. Tú puedes, camioncito. Tú puedes. Eso. Levántate. Levántate, perra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rifadito. Rifadito. Ahora sí. Ahora sí. Agarrar vuelito. Agarrar vuelito. Ahora sí. Agarrar vuelito de nuevo. Qué bonitas carreteras, eh. A ver el mapa. ¿Se puede ver el mapa de casualidad? No se puede ver. Chample. Voy a conducir durante un minuto más a ver hasta dónde llego. Y ya después de eso, Chido One la vimos. Pero de mientras voy a seguir conduciendo. Mira, ahí hay algo tirado. ¿Qué será eso que está ahí tirado? Es como un letrero. Ah, es un señalamiento. Ok. Las luces, hijo. Las luces, papi. Que está, está como un poco... Luces largas, papi. Luces largas. A ver. Cámbiate a vista interior. Que tengo por aquí limpia parabrisas o algo así. Aquí tengo los limpia parabrisas. Mira. Chic, chuk, chic, chuk. Por si acaso. ¡Eh, baboso! No hay olpito. Eso sí, como que no hay olpito. Como que este camión no tiene pito. O sí. Diferencial. Cerrar. Luz de la cabina. A ver. ¡Ah, perro! Lucecita de la cabina, eh. Eh, ¿qué más hay por acá? Modo de... Encendido. Diferencial cerrar. A lo mejor, a lo mejor ahí con eso suelto la caja, ¿no? Eje, eje de caída. Peligro indicador. ¿Qué es esto? Turbo. Despedir el trailer. A ver, espérate, espérate. Voy a, voy a cambiar de cámara y voy a despedir el trailer. A ver si despedir el trailer suelto a la caja. Stop truck. Tú. ¡Eh, baboso! ¡Quítate! ¡Pip, pip! Hijo de tu pin, Floyd. Casi me vuelco. ¡Holo! Casi vuelco el trailer. No lo puedo controlar, banda. No lo puedo controlar. ¡No, Mónica! ¡Oh, hijo de tu pin, Floyd! Valió queso, banda. Valió queso. Ahora, ¿cómo reverseo, mijo? Tengo que reversear, pero no sé ni cómo cambiar la velocidad. Bueno, amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike, amigos. Lo último que voy a hacer ya es voltear el camión. Pero tengo que coger mucha velocidad para voltearlo. Mira, ahí definitivamente no se puede voltear. ¡Eh, esos hijos de su pin, Floyd, van bien recio! ¡Maldita sea! Van demasiado veloz. Ah, no. Es en configuraciones para poder... Hubiera soltado la caja para darle más recio. Pero no. La idea de esto es voltear el camión y quedarme sin caja. ¡Quítate baboso! Ahí va a chocar ese camión, pero mejor no. Mira, yo siento que aquí, si me voy para el precipicio, lo puedo... ¡Hala! No se puede porque es un camino cerrado. De aquí no me puedo salir de la carretera. Valió de chorizo. Yo pensé que sí se podía. Bueno, más adelantito lo voy a intentar. Es como un juego de física de tenerle que ir dando hacia los lados para poderlo voltear. Vendrá alguien atrás de mí para colisionarlo. A ese no lo voy a dejar pasar. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¡Epale, epale, perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Choqué, choqué! Ahí está, me la atravesé. Ahí está, me la atravesé. Me la atravesé en el camino. Vamos a ver si es inteligente y pone su direccional y me pasa. Acá ya vienen dos. Mira, dos, dos. Me van persiguiendo esos dos. Traigo una fila de dos vehículos que hay por enfrente. Una curva, una curva. Hay una curva, hay una curva. ¡Eh, eh! Me quiere pasar, me quiere pasar. ¡Ira, ira! Voy a hacer que se me junten atrás. Voy por el mero medio. ¡Eh, eh, eh! ¡Baboso, baboso! ¡Cálmate! Si se frena, si se frena. Si ve que le ando ganando, se frena el perro. ¡No, acá viene uno! ¡Acá viene uno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Me cargó el payaso! ¡Ah, lo enderecé, lo enderecé! ¡Eh, eh! ¡Se quiere ir, se quiere ir! ¡Jue su pinfloy! Bueno, amigos, ahora sí, chido...